Son jóvenes diplomáticos que empiezan un nuevo camino, en un mundo totalmente distinto al que vivíamos hace poco tiempo atrás. Un mundo que hablamos, ante todo este año, con la Canciller, viene produciendo cambios que sorprenden sistemáticamente. Y en un momento de la Argentina muy especial, un momento en el cual hemos vuelto al mundo, hemos apostado fuerte a la construcción de diálogos, de puentes, y sobre todo de confianza entre nosotros los argentinos, pero nosotros con respecto al mundo. Y ahí es donde todos esperamos mucho de ustedes. Esa confianza tiene que dar frutos en relaciones que generen oportunidades de progreso para nuestro país. La Argentina necesita que todos y cada uno de nuestros recursos, especialmente los humanos, sean aplicados al desarrollo de prosperidad. La Argentina tenha un lugar para el pueblo micro, fühles la primera más parte de nuestra Nut molécularía. y además de vielen, entre cada uno y cada uno y cada uno. Y el mundo del país.